Para contribuir al equilibrio ecológico y mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable, el gobernador Eduardo Bursi y su esposa, señora Lourdes Laborín de Bursk, invitaron a empresarios a sumarse al programa de reciclaje de productos no tóxicos. La presidenta del sistema DIF estatal indicó que las empresas instaladas en Sonora, de las cuales había 34 representadas en la reunión, tienen la oportunidad de contribuir al bienestar familiar, entregando el material de desecho a una empresa especializada que los recicle. El recurso que se genere se destinará a los diferentes programas institucionales y se expedirá un recibo deducible de impuestos para la empresa, apoyando así a los más desprotegidos y contribuyendo a la conservación del medio ambiente. A través de un video, se presentó un resumen de los programas Camino a Casa, Tu Casa de Apoyo, Regalo de Vida, Desayunos Escolares y Casa Hogar Unacari, que resultarían beneficiados con los recursos económicos que genere esta actividad. Por su parte, el secretario de Economía, Ricardo Platt García, dijo que se trata de ganar-ganar, ya que el programa de reciclaje de productos no tóxicos recaudará recursos económicos en efectivo, a través de la recolección de plásticos, cartón, madera y aluminio, de tal forma que ganará la comunidad, DIF Sonora, las empresas participantes, la empresa recicladora y los sonorenses. ¡Gracias! ¡Gracias!